Mato a sus hijos, mató a sus mujeres, mató a sus padres y a los amigos de sus padres Tengo la puta cabeza como un bombo, todas las claves mientras yo me reconfongo Anda, pongo otra tanga si me traes la tabla Pocas raciones faltan pa' creer hasta que me hablan Bla, 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 los nudillos sagran, no sé qué me tiene en mi mente pero me taladran Palabra esta y callar a las voces que te ladran, labra tu futuro a coces, sal de la cuadra No me bailes en el agua y richi da lengua, piensa tu salud mental mejor que pidas regua Observa y verbaliza todas las francias, aprende a convertirlas en experiencias, en esencias, inocencia pero sin ser inocente La mente te me miente y cedia tu subconsciente en las ocasiones en las que menos lo prefieres Si eres, si eres de esos de los que les sube la fiebre, solo con berre la puta cara a la gente Vente, son más de veinte los intentos, te sientas, te siento y mientras vamos muriendo Queda poco en el convento y contento, me cago dentro Conociste a este mierda en su peor momento Conociste a este mierda en su peor momento Conociste a este mierda en su peor momento Ey, mejor que no tengas en cuenta Toda la mierda, toda la mierda, toda la puta mierda que hay chale de su cabeza Ya tatué en mi mente por siempre tus coordenadas Ahora solo sé que no quiero saber nada Y aunque nada te haya dado razones para creer que vendrían tiempos mejores Siempre ha existido un resquicio de optimismo Aunque sé que eso solo es engañarme a mi mismo Cambia tu prisma, abandona la avaricia Nos hacía esta sucia intolerable tolerancia Avanzas, me vences y yo acabo a lo mozo La esperanza es trance, un falso gozo Son solo esbozos, solo esbozos Voces que destrozo, borro y hago pedazos Déjados de amagos, notados como amagos Convertimos fin days en días largos Largos si no entiendes el argo de la gente del campo Largos si no entiendes cuando estábamos hablando Este recrimina tus sacros porque lastiman Y no es que vaya sobrado de autoestima Lastima prima que no seas la única Capaz de poner conmigo las frases a esta música Capaz de poner conmigo las frases a esta música Tengo tanta hambre que me comería un policía